Hubo un problema entre la clase empresarial del sector eléctrico y el gobierno pasado, porque querían que ellos firmaran el pacto eléctrico y que hubiera una reducción del costo de kilovatios hora, a la cual ellos se negaron y boicotearon el pacto eléctrico por muchos años. Se lo boicotearon a Hipólito, se lo boicotearon a Lionel y se lo boicotearon a Danilo. En uno de esos momentos, buscando que ellos dejaran esa acción, Danilo le hace Punta Catalina. Para que el país tuviera energía propia, a Punta Catalina la desacreditaron. Y todos ustedes le hicieron el coro a ese desacredito de Punta Catalina que tenía un solo plan y un solo objetivo. Esas familias tradicionalmente apoyaban al PLD. Cuando le hicieron Punta Catalina rompieron el cardero y los huevos. Y se replegaron y apoyaron a Luis Sabinader. Pero el descrédito venía desde el gobierno de Danilo. Desde que se comenzó a hacer Punta Catalina, comenzó el descrédito. Se fueron a la otra parcera política con la garantía de que esa vaina iba a ser de ellos. Como tal, han seguido desacreditando en Punta Catalina. Que si se la van a vender, que se la vendan, pero que se la vendan por 4.000 millones y un chismás. Porque ya tiene un valor más alto. ¿Y cuánto costó esa planta? 4.000 millones. Fueron 1.800 y 1.800 cada planta. ¿Eso fue lo que arrojó la auditoría? No, la auditoría es 1.800 y 1.800, pero la auditoría no se ha hecho todavía esa. La segunda, pero la primera dice que estaba en su precio normal. ¿Usted la hizo esa auditoría? Fue una compañía norteamericana. Fue norteamericana. Porque recuerden que la General Electric tiene todo lo que tiene que ver con esa planta. Tiene la concesión. Sí. Entonces, hicieron eso, llamaron unos notables, que en aquel momento lo cagaron a esos notables. ¿Pero esos fueron los que formaron esa comisión? Sí. Los notables. ¿La comisión que designaron? Sí, la que designaron los notables. Esos notables fueron los que dijeron que no, que todo lo de la planta estaba bien. Y en ese momento, el gobierno actual los cagó. Lo acabó. Pero resulta que luego que ellos se fueron a la parcera del gobierno actual, eso pasaron a ser santos. O sea, ya don Pepín Corripio ya no tenía credibilidad porque dijo que lo de la planta estaba bien, pero cuando se fue a apoyar Luis Abinader, el hijo de él, que era el jefe de campaña de Luis, de los jefes de campaña, entonces sí, sí tenía credibilidad lo que él dijo. Para que ustedes vean lo que es la doble moral de este país. Y el otro, el colega. Para completar el caso. ¿El colega? ¿Cuál es él? El colega abogado, ¿cómo es de fin, juez? Es que se me olvida. Se vio tú. Se vio tú y lo castaño, sí. Entonces, acabaron con esa gente. ¿Por qué? Porque ellos decían que Punta Catalina estaba bien, pero había una campaña de que Punta Catalina estaba mal. Y lo que estaban diciendo que estaba mal son los poderosos de verdad de este país. O sea, para yo decir lo que estoy diciendo, debo tener cuidado. Y no tocar esos nombres. Aunque toque el tema. Para no tener problema. Pero entonces también ahora se reúnen para repartirse las sedes. Y oigan, ¿qué negocio? ¡Suéltala! Pero dénmela a mí. Yo puedo conformar una empresa con Montero, con Warner, con Luis Gumán. Jorge no va a aceptar, pero nosotros cuatro sí. Para nosotros, cógela así de esa manera a las sedes. ¡Gratis! ¡Le van a entregar las tres sedes a ellos gratis! Y van a pagar con lo que dejen las mismas sedes. Pero así, ¿no? Y es así esta vaina. Busca a los empresarios que están ahí. El mismo grupo, el mismo grupo de ese sector que es poderosísimo, ultra, mega, súper poderoso. Los dueños de la bolita del mundo y del pedazo de la República Dominicana. Pero lo peor de todo eso, nada más no es ahí, es que las hidroeléctricas también, que son un aliciente que dejó el doctor Joaquín Balaguer de energía del país gratis porque es el río que la da. También va a ser de ellos. ¡Suéltala! ¡Nos jodimos! ¡Coño! Pero, pero qué maldito. Yo le digo a usted que tienen la crematomanía. Los crematómanos son gente insaciable que el dinero ni por miles de millones que tengan tienen esa maldita enfermedad de que quieren más. ¡Son crematómanos! Tienen miles de millones y lo quieren todo. Todo lo quieren. Y lo malo es que la clase política se ha plegado, se ha arrodillado y le va a entregar todo a esa misma gente. A mí lo que me apena es que ustedes, y lo voy a señalar, ustedes, se ponen de corifeo a hacer el coro, a escribir en las redes sociales y a hablar dislate y disparate repitiendo como loros lo que es para matarlo a ustedes mismos. Pendejos. Se pusieron a hacer el coro de que Punta Catalina no servía y durante la pandemia esa fue la que nos dio lujo al país entero. Que Punta Catalina no servía y Punta Catalina está ahí dando energía sin problema. Para que no funcionara hubo que dejar de traer caibón. De la única manera que ha dejado de funcionar es cuando no trajeron caibón. Porque ustedes dicen muchísima vaina porque eso lo hizo Danilo y el PLD. Olvídense de eso, eso es del pueblo porque ese dinero era del pueblo. No fue con el dinero de los bolsillos de los PLDistas que se hizo eso. Fue con el dinero del bolsillo de ustedes. Y ustedes la desacreditaron y ahora una vaina que vale cuatro mil millones se la van a vender por quinientos a los dueños de este país. Suéltala y la van a pagar restazo. Tampoco junto. Y peor será con lo de las sedes. Pagarán mil seiscientos millones de dólares por las sedes a plazo sin iniciar con meses de gracia y años de gracia y serán los dueños de meternos a nosotros la daga de la energía al triple del precio. Mire así, vea, vea. Y cuál será el monto de inversión que ellos van a hacer? Y los responsables son ustedes. Ustedes no puedo estar por Luis. No, no, por eso no. ¿Cuál es el monto de inversión? Por ponerse a hacerle coro a esos tigres. ¿Cuál es el monto de inversión? Mil ochocientos millones de dólares. Pero lo van a invertir en... No, 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 le van a entregar a la vaina y luego que le entreguen la vaina ellos van a sacar los cuartos y luego lo van a producir. ¿Del dinero que... Ah, pero es un símil es un símil entonces a las ARS. Eso. No, un atrasco a Manuel Magadá y Punta Catalina por más que digan. Es más, dos la sobrevaluaron cien veces. No lo compare. Punta Catalina costó cien millones de dólares. Porque va a contaminar tu comida. No, no, oiga. Punta Catalina costó cien millones de dólares. La sobrevaluaron veinte veces si ustedes quieren en su mente. Póngaselo así. No, vamos a esperar el auditorio. Usted sabe cuánto le dieron a una compañía en la República Dominicana con la planta pagada. Ah, eso sí. Ocho mil millones. Eso sí. Pónganle a cien millones cada Punta Catalina para que ustedes vean cuántas Punta Catalina se compran con eso. Si la ponen a cuatro mil son cuatro Punta Catalina. Si la ponen a dos mil millones cada planta. Ocho mil millones le dieron a esa Andrés apagada. Pero eso a ustedes no se lo cuentan. A ustedes le cuentan la de Pepito. Hasta aquí mi comentario. Bueno, miren, yo no sé si vamos a la pausa. Vámonos a la pausa. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Vámonos con Juanes Rodríguez y su comentario. ¿Qué pausa y qué pausa? Vamos arriba. Vamos arriba entonces. Miren, yo quiero felicitar a la Junta de Aviación Civil a través de su presidente Marte Piantini por la decisión que ha tomado de suspender el pastor por la decisión que ha tomado de suspender los vuelos provenientes del sur de África y en el entendido de la variante de la COVID Omicron que ha surgido y que ya circula ya si no se escucha perfecto perfecto no dan no dan en la plataforma bueno entonces felicitar por esa decisión por la decisión y sobre todo en la circunstancia de la República Dominicana que somos un país que dependemos del turismo y era necesario es necesario entonces vamos a una pausa que tenemos invitados vamos a una pausa señores vamos a una pausa vamos a una pausa vamos a una pausa vamos a una pausa vamos a una pausa